Estamos aquí exactamente en la calle Branson, al 3700. Casi ustedes están viendo el trabajo de esta máquina que está removiendo los escombros. Los escombros que quedaron a partir del derrumbe ocurrido en horas del mediodía, un poquito antes, y donde lamentablemente, Soledad, tenemos que hablar de la muerte de un chico de 18 años. Oh, qué joven. Un chico de 18 años, Joel Baez, 18 años, es que mirá la historia, estaba trabajando con su papá Joel. Estaba trabajando con su papá Joel y lamentablemente le cae una viga en la cabeza y lo termina matando. Y estuvo unas tres horas aproximadamente aquí la gente de defensa civil intentando rescatar el cuerpo hasta que pudo hacerlo las primeras horas de la tarde y ya lo han... Bueno, estuvo trabajando, por supuesto, te cuento Soledad como corresponde la policía científica. Sí. Pero claro, esto ha sido un desastre, un desastre. Mirá lo que es el derrumbe, es de una propiedad que estaba en demolición, según nos contó la gente de defensa civil, Soledad, porque esto funcionó como una carbonera hasta hace algunos meses. Se decide demorarla para hacer otra construcción y aquí entonces es donde ocurre este siniestro. Te cuento, había seis obreros trabajando aproximadamente. Sí, seis obreros. Cinco lograron escapar, dos de ellos heridos y este chico de 18 años, Joel, lamentablemente, quedó atrapado bajo los escombros y terminó muriendo. Es muy duro saber que varios de los obreros lograron escapar, que no pudo hacerlo, evidentemente estaba totalmente inconsciente cuando esto ocurre. Ahí, Marcelo, el trabajo y el dolor, sus compañeros ya fueron trasladados. Contanos cómo es el panorama. Sí, lo que dijo la gente de defensa civil, lo que dijo la gente de defensa civil de cuento, es que ya declararon, sus compañeros están o están declarando y algunos declararon ante la fiscalía, por supuesto que ustedes saben cuando ocurre esto, que aquí se abre un problema de estas características del fallecimiento de una persona, nada más ni nada menos, se abre una causa judicial, está en investigación, porque claro, acá, Sole, hay que establecer qué pasó, por qué se derrumbó. ¿Estaban los muchachos trabajando con los aparatos de seguridad correspondientes o con las medidas de seguridad correspondientes? Bueno, son todas cosas que va a tener que investigar la justicia. Lamentablemente, y la vida de este chico de 18 años no se la devuelve nadie, a las 15, 47, Sole, tenemos que decir que tenemos que lamentar un chico tan joven muerto en una obra en demolición. Imaginamos, se confirmaba, Marge, estábamos al aire más temprano y se conjeturaba que era un papá y un hijo que estaban trabajando juntos. Sí, correcto. Imagino a este papá la situación que debe haber vivido, ¿no? Ver que su hijo queda bajo los escombros y que no lo pudieron sacar. ¿Sabés algo del padre? ¿Lo han asistido de alguna manera? No, por lo que pudimos ver, sí, por lo que pudimos ver, vino aquí alguna gente que evidentemente era familia, pero han sido contenidos por la policía y llevados hasta otro lugar que desconocemos. Pero sí, claro, vos imaginate, trabajás con tu hijo, a tu hijo se le cae una viga en la cabeza y termina muriendo en tu mismo trabajo, una cuestión, una cosa impensada, bastante improbable en cuanto a la estadística, pero bueno, lamentablemente pasó, le tocó a este papá. Lo que impresiona es cómo cayó, porque la verdad que no quedó prácticamente nada en la pared. Nada, nada. Y pudieron haber muerto todos, sí, Solen, porque mirá, lo que nos cuenta la gente de Defensa Civil, cito a Defensa Civil porque es la única fuente oficial que tenemos y es la única que nos dio alguna información. Estaban arriba de una losa tres de los muchachos y otros tres estaban abajo, seis en total. Pudieron escapar cinco y este chico quedó atrapado debajo de los escombros y le pegó una viga en la cabeza. ¿Y sabés cómo pudieron detectarlo, Solen, chicos, en el piso? Les cuento, porque metieron una cámara, metieron una cámara entre los escombros y ya ahí la gente de Defensa Civil vio que el chico no tenía signos vitales y a partir de ahí entonces es que determinan o prácticamente comprueban que el chico estaba fallecido. Claro, no querían dar la información hasta que efectivamente llegaran al cuerpo y pudieran comprobarlo, efectivamente, y esto lamentablemente se comprobó en el transcurso de la tarde. Tremenda la información, Marce, tremenda y absolutamente conmocionante para ubicarnos, Coronel Branson, es una avenida muy importante del barrio de Ituzangó en zona oeste. ¿Estás cerca de acceso oeste ahí? Sí, estamos muy cerquita, mirá, yo le pido a Facu, yo le pido a Facu si me puede mostrar allá al fondo, a ver si lo vamos a ver allí atrás de la máquina, esa es la autopista del oeste, Solen. Claro. Así que estaremos a unas tres cuadras aproximadamente, 300 metros, sí. Bueno, nos quedamos trabajando, por supuesto, en el barrio de Ituzangó. Cómo no.